¿Qué es la sesión extraordinaria? Es mi obligación y deber cumplir en tiempo y forma con lo establecido desde hace tres años, entonces con esa responsabilidad que me otorgaron, con la confianza que me otorgaron los ciudadanos y con esa responsabilidad también que tengo ante rendir cuentas ante ellos, es precisamente mi incorporación para que cierre este ejercicio 2018-2021 de buena manera. ¿Qué es lo que va a cerrar? ¿Qué obras o qué actividades va a realizar ya en lo que reza la administración? Mira, este año 2021 se vino acompañado de varias actividades en temas de obra pública, entonces con la veda electoral hubo un poco de retraso en la ejecución de las obras, sin embargo ahorita lo que nos es de prioridad pues es dar conclusión a todas y cada una de las obras que ya se iniciaron y las que faltan. Nos faltan alrededor de 8 vialidades por terminar, entonces pues estamos en tiempo para que se logre concretar esto y también los compromisos que hicimos con los ciudadanos hace tres años, si bien no se va a cumplir cabalmente al 100% porque hay cosas que no estuvieron en nuestras manos realmente o que dependíamos de terceros, pero si vamos a lograr un 90% de cumplimiento en todos los compromisos que hicimos con la población cuando nos dieron su voto de confianza hace tres años en el año 2018. Digamos que en todos esos casi tres años diría que siente que fue satisfactorio el trabajo realizado. Sí, fue muy satisfactorio y sobre todo me siento muy contenta por lo que realizamos, ya que a pesar de las dificultades como fue el cambio de la forma de trabajar del gobierno federal, en donde ya no hubo recurso para obra pública, la centralización de recursos del gobierno del estado, en donde también, si bien sí nos ha otorgado apoyo, pero ya todo eso lo manejan directamente desde oficinas centrales de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, y bueno, los alcances de las obras vienen de acuerdo al presupuesto asignado y al costo que ellos traen. Entonces, una pandemia que nos vino a cambiar el rumbo y el destino desde hace más de un año, entonces puedo decir que salí ahora sí que satisfactoriamente con un muy buen sabor de boca, hubo muchas cosas que hicimos frente y que otras administraciones no habían enfrentado, y que sabemos que si bien eso nos iba a reflejar en estos tres años, por lo menos sabemos que dejamos un buen antecedente para que el municipio de Gómez París siga teniendo un buen desarrollo y que a futuro, que es lo que debemos ver, que nuestros hijos tengan mejores condiciones que nosotros. ¿Algún mensaje a la ciudadanía? Pues agradecerles el apoyo, la confianza que me otorgaron en esta contienda electoral, sabemos que no todos estamos preparados para enfrentar un proceso de una reelección, entonces fue difícil, fue una contienda muy sucia, puedo llamarlo así, pero aún así pues la gente decidió quién fuera su presidente municipal, ahora hay que esperar el resultado de esa administración, esperemos que todo sea en beneficio siempre de la población, y que yo seguiré trabajando por el municipio de Gómez Parías desde mi trinchera, siempre me ha gustado aportar a mi comunidad, aportar o dejar esa huella en donde quiera que esté, entonces estoy segura que seguiremos haciendo grandes cosas fuera de la administración pública, y que sobre todo pues decirle a las personas que gracias también por la paciencia que tuvieron, ha sido difícil este caminar en estos tres años, pero hemos logrado muchas cosas que inclusive otros no lo habían logrado, con mejores condiciones en su administración, entonces pues ya nada más nos resta cerrar en estos tres meses, seguir trabajando de la mano con los ciudadanos, y pedirles de nuevo que pues sigan con ese impulso de que entre sociedad y gobierno, es la única manera en la que se puede seguir trabajando para dejar mejores resultados. ¡Gracias!